Música ¡Solteras, solteras bailando en la silla! ¡Momete, monte! ¡Sí! ¡Ja, ja! El único, inigualable, inimitable, indiscutible ¡Ay, ay, ay! Mateo Palomares Y su grupo ¡Cierto! ¡Uno! ¡Golulul! ¡Codazo! Una miradita Hubo entre los dos Luego un besito Y nació el amor ¡Cártelo, chaval! Una miradita Hubo entre los dos Luego un besito Y nació el amor ¡Cártelo, chaval! 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 Mil años vivieras, mil años te quisiera Mil años vivieras, mil años te amaría Mil años vivieras, mil años fueras mía Ven, 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 cholita lín, toma mi empecil, por aquí no vas Ven, 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 flaquita lín, que a ti solita te quiero yo Ven, 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 cholita lín, toma mi empecil, por aquí no vas Ven, 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 flaquita lín, que a ti solita te quiero yo A ti solita te amo, mira vos En ti solamente pienso Aquí está el grupo Cielo Ven bailar, ven gozar, con Mateo Palomares Ven bailar, ven gozar, con Mateo Palomares Ven, 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 cholita lín, toma mi empecil, por aquí no más Ven, 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 flaquita lín, que a ti solita te quiero yo Ven, 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 cholita lín, toma mi empecil, por aquí no más Ven, 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 flaquita lín, que a ti solita te quiero yo Ven que te voy a poner a gozar Ven que te voy a poner a bailar Ahí pone la carnaza mamasa Ahí pone la carnaza mamasa Ahí pone la carnaza mamasa Oye, ¿qué tal carnaza? Qué rico Así lo vamos a ver Por la noza tierra de Trujillo La gente chiquita Y omojiva Zapateadito Dale, 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 dale Cintura, 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 cintura Mueve la cintura, mueve la cadera, mueve la cintura Dale, dale, mueve la cintura, la cintura La cadera, la cadera, la cintura, la cadera, la cintura Chiquita, esa vuentecita, esa vuentecita Yo solo me enamoré Una sola vez Por ese amor lloré Una sola vez Tengo miedo a enamorarme Desde aquella vez Porque no quiero sufrir Llorar otra vez Porque no quiero sufrir Llorar otra vez Yo solo me enamoré Una sola vez Por ese amor lloré Una sola vez Tengo miedo a enamorarme Desde aquella vez Porque no quiero sufrir Llorar otra vez Porque no quiero sufrir Llorar otra vez Por tenerle miedo al amor Estoy solito Porque no quiero llorar No quiero sufrir Porque todas me han Tocado falsas Todas me han puesto los cachos Por eso con él ¡Arriba todo el mundo! Sigan comentando Sigan convertido Por amor y sin locuras Una sola vez Hasta perdí la cabeza Una sola vez Una sola vez No me vuelvo a enamorar Ya no quiero amar Perdí todo por amor En aquella vez En aquella vez Así es la vida Mi amigo Como tú lo ves Por amor y sin locuras Una sola vez Hasta perdí la cabeza Una sola vez Una sola vez No me vuelvo a enamorar Ya no quiero jamás Perdí todo por amor En aquella vez Así es la vida Mi amigo Como tú lo ves Una sola vez Se quiere Una sola vez Se ama Y si no te corresponde ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Una sola vez Se quiere Una sola vez Se ama Y si no te corresponde ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Hacia la vida Chamo Cuando tú quieres No te quieres Es parte de la vida Se sufre Pero se aflita Pero luego llegará El primer amor Y vamos a ver Pa' aquí Juega la boca Y vamos a ver Que vayas Jueganse Carita bulla Chica reina moral Adoranse Palacito de Santa María Futuro alcalde de Higimo Con cariño Mar La Choza Eso Y vamos chico Cariño Vamos gozando Vamos bailando Vamos bailando Vamos gozando Vamos bailando Esa buentecita Esa buentecita Esa buentecita Esa buentecita Gozando está Bailando está Gozando está Para Henry Palomares Para Yarina Palomares Muchísimas gracias A mis amigos Por esta negación Está tomando Obrigado Saludito para Comercial Anthony De Will Paulo Con mucho cariño Buena Síguela 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 Mami Síguela Mami Sí 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 Sí师 Síguela 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 Ahí están las bellas bailarinas peruanas De Estrella Pardo Actriz de cine Yo pensé que era Chama Ahí va Mateo Palomar Es un grupo Ciento Uno De la banda con Mateo Es un grupo Ciento uno Esto es cosa seria Venga los aplausos Venga las palmas virtuales Para el rey del vacilón Mateo Palomares